CASTIGO PARA AQUELLOS Que aprovechan la debilidad de los demás CASTIGO PARA AQUELLOS Que creen que es bueno callar CASTIGO PARA AQUELLOS Que se alegran de los males de los demás Para aquellos que esconden la mano Después de mirar Para los cobardes que asesinan En nombre de la libertad Y aquellos que justifican Su asquerosa forma de actuar CASTIGO 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 PARA AQUELLOS Que piensan Que todos los goles no ven tan igual CASTIGO PARA AQUELLOS Que el miedo les hace callar CASTIGO PARA AQUELLOS Que se piensan Que el serilismo es la solución Para aquellos que pasan hambre Con resignación Alguien dice que es malo tanto CASTIGAR Que mejor sería Olvidar y perdonar CASTIGO 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 Para aquellos que con presunción Dicen que es el bien y que es el mal Los que nunca se quieren manchar Ni comprometer Para esos ingenuos que se creen En posesión de la verdad Aquellos que van de algo Y no saben de qué van Nunca me voy a olvidar De lo mucho que hay que castigar En todo caso olvidaría Lo poco que perdonar Castigo 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal